Para mí el arte urbano sería sacar a la calle todo eso que los artistas llevan dentro y que lo podamos compartir con los ciudadanos que vamos diariamente por las calles. Pues eso, es arte. Realmente el arte urbano es arte y es algo que debería estar más a la vista. Pues definiría el arte urbano como una forma de expresión a la ley libre y no hay ningún tipo de límite ni de complejo a la hora de crear. Yo tenía ganas, ¿eh? Y yo también. Desde la primera hora. Y nos han enseñado un poco cómo pintar con la pintura en spray. La temática yo creo que de este mural es buena para las zonas de estado. Estamos en una zona escolar con mucho tránsito de gente. Están presentes los libros, están presentes el conocimiento, los personajes. Yo creo que es algo que debe aportar a esta zona, ¿sí? Lo transmiten en cultura, por los libros, etcétera, etcétera. Y adicción a las películas y eso. Y alegría. Sí, alegría. Son cosas diferentes. Es decir, a los niños les aporta expresar lo que llevan dentro. Sobre todo influye en los más jovencitos. En los niños ya empiezan a ver desde pequeñitos arte urbano por la calle. Es como una forma de acercarles la cultura. Que hoy han participado en algo que a lo mejor no se habían planteado nunca hacer. Y lo han hecho como una cosa en colaboración, cooperando con otros niños. Qué importante. Yo pienso que los niños es muy bueno que se involucren en este tipo de actos. Porque ellos también necesitan expresarse. En muchos momentos ellos piensan que es algo vandálico, que no está a su alcance. O que les va a reñir o a sentar más vecindario. Y realmente si lo hace con un poco de conciencia y con un sentido, yo creo que es algo muy bonito. Es la primera vez que escucho lo de Málaga Más Bella, pero está muy bien porque tenemos una ciudad muy bonita. Bueno, formamos parte del proyecto de Málaga Más Bella porque además de ser, de que nos gusta pintarnos y expresarnos en lo que es en muros y en las calles, es una oportunidad que nos han dado bastante importante. Que ayuda mucho a que se vea como los artistas, sobre todo como los grafiteros, pues realmente hacen esto que no es vandalismo, como que realmente es algo que llevamos dentro, que nos gusta pintar, que nos gusta expresarnos y tenemos la oportunidad de hacerlo. Pues Málaga Más Bella es un proyecto que tenía desde hace bastantes años, a consecuencia de los viajes, veía yo poblaciones que tenían unos rincones muy deteriorados y que los embellecían a base de grafitis o de murales. Del ayuntamiento no hay facilidades para que tú digas, yo tengo esta pared que es libre para que pueda pintar todo el mundo y tú puedes pintar ahí lo que te dé la gana y puedes expresarte sin necesidad de que sea un encargo, un trabajo pagado o lo que sea. Si lo suyo es que los ayuntamientos y los distritos, en este caso, de cada ciudad, pusieran lo que es muros de expresión libre. Hacer la ciudad más bella nos beneficia a todos, ¿no? Sí me gustaría que hubiese más. Que hubiese más, más morales, muchos más. Sí, porque estaría, decoraría más a Málaga. Y quedaría más bonito. A mí sí, me encantaría la verdad. A mí también me gusta mucho. A mí también me gusta mucho. Gracias.